Muy buenas tardes, mi nombre es Danilo Medina Valencia, estudiante de la licenciatura en educación física, recreación y deportes. Estoy realizando mi práctica educativa número uno en la institución educativa rural San Antonio de Paga. Este proceso lo estoy realizando con la ayuda del profesor William Orlando Arcila. Bueno, para mi proyecto educativo, el nombre que se le dio a este es el voleibol como escenario para la formación en valores. A raíz de esto surge un problema el cual se pudo como tal diagnosticar por una serie de eventos en el momento como tal de observar dentro de la institución a los estudiantes. Como tal este se pudo llevar a cabo con la ayuda de algunos instrumentos como un diario de campo, observación directa, diarios pedagógicos, el cual nos llevó a determinar el problema que estábamos vivenciando en este momento con los estudiantes del grado décimo en la institución. Precisamente la falta de fortalecimiento de valores ya que algunos de esos estudiantes estaban como tal en ciertas problemáticas en la institución desde el año pasado y pues al inicio de este año también se vivenciaron algunas situaciones las cuales me llevo a pensar por qué de estas. Bueno, la convivencia escolar de estos muchachos como tal se está viendo afectada por la falta de respeto entre estudiantes y hacia algunos docentes que ellos pues como tal estaban vulnerando pues a estos docentes. Las citaciones en las aulas de clase estaban siendo un poco malintencionadas ya que esos estudiantes agredían no físicamente sino verbalmente a algunos compañeros y en algunas ocasiones haciéndoles bullying. A los docentes también se les vio afectados por algunos estudiantes ya que no dejaban dictar las clases y obviamente agrediendo casi que físicamente a algunos docentes del plantero educativo. Bueno, a raíz de esta problemática surge una pregunta de investigación para el proyecto la cual es la siguiente. ¿Cómo el voleibol aporta la formación en valores, respeto a los niños y niñas del grado décimo en la institución educativa rural San Antonio de Palo? Pues como tal esta pregunta se formuló ya que a estos estudiantes les gusta mucho el voleibol, les gusta mucho el deporte, entonces se tomó como fuente el deporte y en específico este deporte que les gusta mucho. Bueno, surgen unos objetivos el cual en general es contribuir a contribuir a través de la práctica del voleibol la formación en valores, respeto de los niños y niñas del grado décimo de la institución educativa rural San Antonio de Palo en la ciudad de Manizales. A raíz de este se distribuyen tres, tres específicos los cuales son contribuir y aplicar una propuesta pedagógica deportiva que permita a la formación en valores de los niños y niñas, conocer el nivel de impacto que puede llegar a tener el voleibol en los estudiantes al momento de la práctica educativa. Y por último, evaluar la influencia del voleibol, del deporte en el fortalecimiento de los valores sociales de los estudiantes del grado décimo. Bueno, haciendo el análisis y la búsqueda bibliográfica para el proyecto, se tomaron estos cuatro palabras claves, las cuales voy a definir según estos autores. Bueno, para ureña el voleibol es un deporte colectivo que permite a la relación grupal, ya que este es un deporte de conjunto, la cual deben de tener siempre comunicación, pues obviamente el respeto de la cancha. Bueno, para rubir en el 2000 el deporte es consolidar estos aprendizajes técnicos y tácticos, los cuales permiten el fortalecimiento de dicho conocimiento o de dicho aprendizaje. Los valores sociales, según el profesor Gervilla, son aquellos interpersonales e institucionales, como lo son la comunicación, la familia, el respeto, entre otros. El respeto, el profesor Bohm, nos dice que es el gesto más elemental del ser humano, que este debe ser o debe tener una consistencia interior para poder tener un buen desarrollo como tal. Como tal, estas fueron las definiciones, según estos autores, para el marco teórico. Bueno, esta metodología se llevó a cabo por medio de estos tres pasos, los cuales son los siguientes. En el paso número uno, tenemos la recolección de información, la cual se llevó a cabo gracias a unos instrumentos como el diario de campo, observación directa, entre otros. El instrumento de recolección, ya que se emplea como tal una entrevista semiestructurada, la cual es planteada por el profesor Álvarez en su tesis de doctorado. Y como último, tenemos el método para análisis. También es una propuesta que él realizó en su proyecto. Es una suma de categorías que allí nos permite ver como tal la falta de valores o la falta de fortalecimiento de algunos de ellos. En este caso, la categoría, pues, como tal son los valores sociales, los que seleccionamos para este proyecto. Bueno, como resultados esperados, tenemos estos tres, pues, muy importantes, los cuales son los siguientes. Transformar las relaciones interpersonales que se establecen en la población escolar. Reconocer la importancia en la práctica del voleibol como medio para el fortalecimiento de los valores y lograr que los estudiantes se interesen en fortalecer el respeto por medio de la práctica deportiva. Pues, como tal, estos son los, como más principios, los resultados más importantes que tenemos en la investigación. Obviamente tenemos algunos más, pero son los como los que más queremos que podamos vivenciar como tal en el proyecto. Y, bueno, para finalizar, pues, esta es la bibliografía que se utilizó para el proyecto. Y espero que haya quedado claro y que tengan muy buena tarde. Muchísimas gracias. Gracias.